¡Suscríbete al canal! Son Sonoras con el Team 668 nos hicieron una invitación y pues claro que lo aceptamos aquí están los carros que van del Team 668 para que lo vean aquí estamos para una gasolinera al rato que llegamos por aquí el rumbo a la pieza lo vamos a seguir grabando, vamos a grabar todo lo que podamos de aquí al lado y pues acá hay las letras pero se partió todas por el aire y aquí está la otra también porque vamos aquí andamos perro aquí están van a soltar los carros para irlo bajando es un trailer, sabe que carro traerán esta la vamos a grabar y 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